Reprochan a Peña Nieto Ciudad de México Miles de personas desbordaron ayer el centro de Ciudad de México para exigir justicia en el mismo día en que se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero Valoramos el esfuerzo de la gente que ha estado con nosotros porque es una demanda importante Si este movimiento fracasa, ganan los malos, afirmó Felipe de la Cruz, portavoz de los Padres de los Desaparecidos, al constatar el éxito de la marcha un año más La manifestación arrancó poco después de las 16 horas desde el Ángel de la Independencia, y transcurrió bajo la lluvia a lo largo de Paseo de la Reforma hasta finalizar en el Zócalo Capitalino Colectivos de estudiantes, maestros y defensores de los derechos humanos, entre otros, desfilaron portando numerosas pancartas y coreando el grito emblemático de esta lucha Vivos se los llevaron y vivos los queremos En la cabecera de la marcha estuvieron los familiares de las víctimas de esta fatídica noche del 26 de septiembre de 2014 con letreros y camisetas con los rostros de los estudiantes y el lema nos faltan 43 Esta cifra también la recuerda el llamado Antimonumento, un gran 43 de color rojo enclavado en un punto neurálgico de la ciudad por el que transitó la manifestación un año más Reivindicación en el recorrido También hubo espacio para reivindicar alrededor de 3.436 personas víctimas de desapariciones forzadas en México, y criticar con dureza la gestión del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto Ana Vilar, estudiante de derecho, estuvo en la manifestación para hacer un alto en nombre de nuestros 43 compañeros, y miles de desaparecidos porque es muy triste y muy injusto, y una marcha es lo mínimo que podemos hacer El joven, que ha participado cada año en la manifestación, reprochó a Peña Nieto su indiferencia e inclusive grosería al querer obstaculizar las investigaciones sobre los 43 estudiantes desaparecidos A sus críticas se sumó Alberto Vázquez, estudiante de una normal, que aseguró que la gestión del gobierno no ha esclarecido absolutamente nada, ha sido ineficaz y, aunque van de salida, siguen teniendo la culpa Como tantas otras personas, se sumó la teoría de que fueron policías, y elementos del ejército quienes se llevaron a los estudiantes, fue el estado, resumían muchas pancartas Al llegar al Zócalo capitalino para realizar el mitin, la intensa lluvia dispersó a los manifestantes, quienes se resguardaban bajo los portales localizados frente al edificio del gobierno de Ciudad de México El gobierno capitalino reportó de entre 15.000 y 18.000 asistentes a la marcha conmemorativa del caso Ayotzinapa Efe y el Universal La Marcha tuvo lugar tras la reunión que ayer mantuvieron los padres de los desaparecidos con el presidente electo de México El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en quien confiaron la esperanza para alcanzar la verdad en el caso La versión oficial del Ejecutivo Federal, conocida como Verdad Histórica, sostiene que los jóvenes fueron entregados por policías corruptos al cárter y guerreros sonidos, que los asesinó, los incineró en un vertedero y arrojó sus cenizas a un río A pesar de que organismos internacionales y expertos extranjeros echaron abajo esta versión apoyadas en evidencias científicas, el mismo Peña Nieto todavía hoy sigue insistiendo en su veracidad En el encuentro con los padres, López Obrador se comprometió a instalar una Comisión de la Verdad Independiente para seguir investigando el caso Como ordenó un tribunal colegiado el pasado junio el portavoz de las familias aseguró, durante la manifestación, que la reunión con López Obrador fue algo significativo porque el presidente electo se manifestó de manera diferente a Peña Nieto Con Peña Nieto se sentía la diferencia entre funcionarios y pueblo Hoy pareció que la reunión era de pueblo a pueblo, celebró de la Cruz, quien mantiene la esperanza de que se cumplirán los compromisos adquiridos ¡Gracias!